muy buenas soy jeremy youtube hoy estamos nuevo para el canal hoy vamos a jugar a fortnite nunca subí fortnite en mi vida porque en el canal porque tenía que descargar fortnite no 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 anda para las computadoras tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro no se puede y hoy que por fin voy a poder ahí les voy a mostrar como juego ok si alguien más me quiere si alguien más puede ver este vídeo otras personas o en vez de mi mamá así bueno no digo que quiera que no vea mi mamá ni nadie pero bueno si alguien más ve alguien que juegue fortnite lo espero y creo que les guste el vídeo completo y mientras que espero hasta que carga puedo seguir hablando de mi vida privada no lo que me pasó bueno hace mucho que no subo vídeo para ver a fijar para ver a fijar hace cuantos no subo un vídeo ahí se vería todo como juego y todo así que tranquilo no voy a estar esperando y pongo por aquí yo voy a poner música para que para no molestar para no molestar así que si me salta si me salta el copyright no 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 puedo creer no lo puedo creer si me salta el copy no sé me muero si salta el copy yo voy a poner una para algunas partidas una partida se puede ok para una partida se puede así tengo corona claro si 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 no ya para que si este para que estoy a mae a por listo, eso va a haber prepárate para que sientas prepárate para que sientas se escucha música así que me voy a hacer la copia y me muero no puedo creer, la cabeza es la de la copia total total es muy importante antes de que antes de que antes de que antes de que se reinice la tienda acá hay una colaboración de Dead Space un juego ok para que se ve bueno se ve creo que hd ok bueno ya volvemos esperen un ratito y acá estamos ok vamos a caer en bahía burbujeante burbujeante no se como se dice en bahía burbujeante no se como hablar no se como se no se como se y no se como se no se como se no se como se me ha ocurrido no se como se van a ver que no voy a hablar, por eso, van a ver que no voy a hablar así que, no, si no les gusta, hable ok, pues ni si no les gusta que yo no hable, porque se siente como, ya sé como se siente no hablar, muy incómodo, como que, alguien se está viendo, así que, si me censuran, por armas, yo no sé qué decir, si me censuran por haber armas, si, pero los otros, otros estudian deformes y no le hacen nada, si hacen un video, no me dejan, ah, chale, mamillo, ok, ok, bueno, casi voy a ver la música, para que me concentre más, le voy a dejar todo el volumen, la quiero escuchar, 30, para ir bailando, porque no, le voy a dejar hasta el, bueno, y se lo baje de todo, casi voy a poner música tryhard, que me cumple esto, es que, porque se me despediría de aquí, perdón, todo por eso la música saco de mojo porque un mojo que meto blue en un ligue tra James ¡Suscríbete al canal! 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 Algo así Ahí le debo que ponga el listo Amigo, el copi El copi, el copi, el copi El copi Perdón, perdón, perdón El copi, el copi El copi, el copi El copi, el copi El copi Seguimos con una de las skins más pancheras de esta temporada Estoy hablando del Midas Veraniego El plan de Midas ha comenzado Y otras cosas para Seguí un bronceado Correcto amigo Jorge Isaac Seguían molesta El juego paquero A ver, a ver, a ver A ver Pero voy a ver A ver, a ver A ver A ver Perdónen Hay personas Perdón Amigos, si sale la skin Que quiero ya Estoy Re bien Oh my God Perdón, 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 perdón Perdónenme, perdónenme 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 Voy a poner un poquito más fuerte Para que se escuche Bueno Bueno chicos Vamos a jugar y Después de Cuando llegamos a los 30, a los 25 minutos Dejo ok 15 minutos y dejo Gua veo Me duele el oído De tanto Pará Le voy a bajar todo el volumen porque molesta Por favor Le voy a poder tener que bajarle el volumen Creo que bajé Pará De abuelo Espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like Suscríbanse Tímeme la campanita De las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video Bye